¿Qué es el Instituto de Cultura de California? ¿Qué es el Instituto de Cultura de California? Estamos también en Plan Libertador, en Zona Centro, estamos en los centros de rehabilitación y estamos cubriendo todas las partes alejadas del municipio. Hemos llegado desde presentaciones artísticas de artistas de Rosarito con la Academia Alegro, que es el ensamble de guitarras, y pues es uno de los programas, ahora sí, medulares del Instituto de Cultura de California. Acercar el arte y la cultura a las zonas alejadas de cada uno de los municipios. Sí, fíjate que de los colaboradores, de los que realizan presentaciones artísticas, son artistas de aquí de Rosarito y también de Tijuana. Ha tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía, tanto que los comités de vecinos, las asociaciones civiles y toda esta parte que también trabaja en conjunto con las instituciones, están solicitando. Ya vienen para acá a solicitar un taller, vienen a solicitar alguna presentación artística, que ya se vienen las fiestas de septiembre, ya tienen sus nuevas actividades. Entonces, ya se están acercando aquí al instituto. Te podría comentar un ejemplo muy grande, es el apoyo que, o sea, Brenda, de la Colonia Santanita, que es una promotora de allá de esa zona, siempre está viendo para acá, dame talleres, dame presentaciones, y viene y nos abre las puertas, nos hace el espacio. También en la Colonia Independencia, la gente se está acercando a solicitar talleres para las personas de tercera edad, para los jóvenes. Ahorita que es verano, pues ahí hay personas que no tienen algo que hacer fuera, entonces se quedan ahí en sus centros comunitarios. Pues mira, te podría decir que aquí en Playas de Rosarito hay un movimiento cultural muy importante, que te digo, como institución podemos detectar todos los festivales, actividades culturales, que no solamente son propias tanto de la institución municipal como la institución estatal, también hay muchos artistas independientes, hay muchas asociaciones civiles que se encargan también de formar parte de este motor, que es el movimiento cultural aquí en Playas de Rosarito. Te podría decir que va en constante crecimiento, tenemos una comunidad de artistas plásticos muy importantes, y tenemos otra comunidad de artistas escénicos muy importantes, muchos artistas jóvenes que acaban de salir de las diferentes licenciaturas de artes plásticas, de artes escénicas, que ahorita se encuentran dando clases en los centros estatales de las artes, incluso están dando talleres aquí en el programa de Arte y Cultura para Todos. Tenemos, o sea, es un movimiento bastante grande, tenemos por ejemplo, te podría mencionar bastantes bailarines de muy buen nivel de la Academia de Ballet Rosarito, tenemos también la Academia de Ballet Pirouette, tenemos la Academia de Música que tiene alrededor de 100 alumnos, ha tenido alrededor de 100 alumnos por semestre, la Academia de Música Alegro, que está cada vez lanzando nuevos talentos. Entonces la comunidad artística de Playas de Rosarito va en aumento totalmente.